El almíbar Hola, buenas tardes Soy Sabah y hoy os voy a enseñar a hacer el almíbar y algunas personas le dicen jarabe para eso hay que utilizar hoy por lo menos voy a hacer dos vasos de azúcar un vaso de agua y medio limón a ver así un vaso y así otro vaso y un vaso de agua, la mitad del azúcar la cantidad del azúcar la mitad agua y ahora los pongo al fuego así así ahora los pongo al fuego y voy dando vuelta hasta que se disuelve el azúcar del todo ahora como ha empezado a hervir después de darle la vuelta y resolver el azúcar ya empieza a hervir lo dejamos ya podemos dejarlo más o menos unos 10 minutos ya os diré antes de poner el limón a ver ahora a los 7 minutos que lleva le voy a poner limón, dos cucharas de limón y y a ver agua de azúcar este le da un sabor riquísimo yo le pongo yo le pongo un chorro nada más tampoco uno lo hago con medida hay quien le pone más y hay quien le pone menos ya está ya lo dejó hasta ahora un minuto y ya está lo tenía yo primero hasta que ha hervido a fuego alto y luego ya cuando ha empezado a hervir a fuego medio y ahora ya le he bajado le he bajado para poner el limón y a ver ahora precisamente que tiene 7 minutos y un poco más y para saber si ya está en mi bar cogéis un plato mira echáis una gota así una gota y después de echar la gota la dejáis enfriar una gota y luego la tocáis así así es que es la mejor para deciros luego que depende como lo veis bajar y tal no esta es la mejor así lo notáis si es un poquitín gordo lo veis ya está se ha apagado el fuego y nada más porque ahora precisamente lleva 9 minutos y creo que ya vale ahora con la que ha hervido ahora un poquitín con el limón ya es suficiente eh lo que quería decir lo único el limón le podéis poner justo cuando ya empieza a hervir no hace falta o después antes de apagar el fuego un poco antes le ponéis y luego le dais un poco de vuelta hierve y ya está así así ya está bien así el almíbar el jarabe o el jarabe ya preparado para cualquier pastel o dulces que le vamos a utilizar eh claro que está muy caliente no se ve bien pero ya como os dije diez minutos de hervir ocho nueve entre ocho y diez minutos eh ya estará hecho el almíbar y le podéis comprobar vosotros poner un poquitín una gota y comprobarlo eh y ya está ahora tengo unos pasteles por eso lo he hecho para utilizarlo y ya espero enseñaros la próxima receta los pasteles que he hecho y ya nos veremos en la próxima receta bueno agur hasta luego adiós